La ciudad Que hay que acomodar Acomodar Piensas que sostendrás En un cuño aquel país al norte Donde irás Tengo que Me dejarás Hacer cryptos que al saber que Alegro Llorará Esta noche Has decidido marchar Más al norte, quizás lo más Es el día de hoy, dices, me voy a mojar Ha llorado el cariño, ya nada Hay escampos, flores Una amistad sincera en mi namoré Deja ser el pueblo abierto Que no supo responderte nunca Un porqué, un porqué Todos tus recuerdos Han venido a la estación para los sirviados Pero tú no los verás Porque dos botas de llanto te lo impedirán Pedirán Más al norte, me voy a mojar Ha llorado el cariño, ya nada Igual bien, pobre que dos Llora el que nunca ha conocido El amor Pero nunca llorará Como ese hombre que hoy extraña Su hogar Su hogar Más al norte, quizás lo más Es el día de hoy, dices, me voy a mojar Ha llorado el cariño, ya nada Pedirán Pedirán Siempre le La rubia muerta se echa en la línea Eres de mi presa por cazar a mí Siempre le El desierto se caja muy llenos O igual Pedirán Siempre le Ten cuidado con el puñero Que mata El pobre Primero Releal Siempre le La rubia muerta Que te quiera devorar Que crece cuando Libre Con laergia Parks No ¡Gracias!